De la mini honesta Daniela, ojalá nunca me toque trabajar con esta mujer. No ibas a trabajar nunca con ti. ¡Él es el mismo culo! ¡Él es eliminada! La señora Yolanda, no sé por qué le caigo tan mal, por qué me tiene tanta r***, por qué la... ¡Ay, claro que no me importa! ¡Ay, por fin descubro quién es Yolanda! Aunque ella salió de la casa de los famosos el pasado miércoles, Daniela Navarro sigue dando muchísimo de qué hablar. Y es que sin pensarlo, ella se puso frente a frente con Yolanda Andrade, quien precisamente no ha hablado muy bien de ella en los últimos meses. ¡Ay, por fin descubro quién es Yolanda! ¡Ay! ¡Por qué no sabía quién era Yolanda! La presentadora y actriz mexicana, mientras Daniela estaba dentro de la casa de los famosos en su temporada número 2, llamaba a Daniela Minion e incluso aseguró que nunca trabajaría con ella. Es posiblemente de la Minion esta Daniela, que es una malosa. Ya que ambas se pudieron ver cara a cara, la tensión la pudimos sentir a pesar de que estábamos atrás de la pantalla. Definitivamente, en esta ocasión, ninguna de las dos se quedó de brazos cruzados. ¡Salud! ¡Has dicho que no ibas a trabajar en el mismo foro que yo! ¡Salud! ¿Cómo era de esperarse la chispa entre ambas? No tardó en prenderse y rápidamente empezaron a tener una muy fuerte plática en pleno show en vivo. Mientras tanto, los televidentes no podíamos creer lo que estaba sucediendo. ¡Esa Minion ahorita se va a prender! ¡Ojalá nunca me toque trabajar con esta mujer porque no lo haré! Esta situación llegó a tal extremo que los ahí presentes tuvieron que intervenir para que ninguna de las dos se agarrara de la greña, porque la energía y el momento parecía que iban a cambiar en cualquier segundo. ¡Tres esta acalorada situación, ya que finalizó el programa, Daniela fue a sus redes sociales y a través de un video en vivo quiso dar a conocer a sus millones de seguidores, su versión de los hechos. Daniela aseguró que fue Yolanda Andrade la que la provocó al pararse del asiento, hacerle una cara así como de que tú no vales nada, mamacita, a lo que ella respondió que si la buscas, evidentemente la vas a encontrar. Por si esto no fuera suficiente, Daniela con sus propias palabras mencionó Daniela afirmó que a ella no le agradó para nada que Yolanda se riera de ciertas acciones suyas, como por ejemplo su acento, además del hecho de decirle en la cara que el público la había sacado del reality show y si de por sí Daniela tenía los sentimientos a flor de piel, estas palabras de Yolanda hicieron que la cosa se pusiera mucho más tensa. Me muestran todos los videos y todas las cosas que dice la señora Yolanda a mí y yo digo, ¿quién es Yolanda? Daniela afirmó que ella no fue eliminada del reality show, sino que más bien, le guste a ella o no. Fue la quinto finalista de la casa de los famosos dos, que ella salió por la puerta grande y fue de hecho el público quien la regresó en cinco ocasiones. La ahora ex habitante de la casa de los famosos dos también enfatizó que ella está dispuesta a recibir todos los señalamientos referentes a su participación en el reality show, sean señalamientos positivos o negativos, pero que sí le parecía una enorme falta de respeto que una comentarista le hablara de esa manera y más en sus redes sociales. De igual manera, en este video, Daniela comentó, ¿no te gustó que empate con Nacho? Dilo en el programa. ¿No te gustó que dis*** con Ivonne? Dilo y punto. ¿Pero por qué crear una s*** en redes sociales donde ella promueve una campaña, haciéndome b*** y promoviendo que me lo hagan a mí? ¡Qué bueno que ustedes están acá! Porque aquí se quedó otro tipo de persona. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.